Bien, hola, buenas noches. Hoy tenemos una edición extraordinaria de La Noche es Mía. Como entenderán, el programa no estará... el grueso del contenido no está como para hacer muchas bromas. Así que el primer tramo lo dedicamos a contarles todo lo que seguro han ido escuchando sobre el terremoto registrado hoy en México. Además, constituyéndose el día de hoy en una fecha fatal, porque exactamente un día como hoy, hace 35 años si no me equivoco, ocurrió el terremoto en el DF, no sé si de igual magnitud. En realidad, yo creo que tal vez de misma magnitud o peor, quién sabe. En ese entonces no teníamos las redes sociales como hoy que registran en el acto, como la mayoría de imágenes lo han presentado, el minuto a minuto de la desgracia, ¿correcto? En aquel entonces se llegó a un total aproximado de 10.000 personas fallecidas. Imagínense, México 7,1, hoy California 3,6, Chile ayer o hoy en la noche, ayer en la noche 5,9 por la tarde. En fin, tenemos algunas imágenes, quiero compartirlas con ustedes. Repito, esto tiene que ver con tomas desde el celular que la gente registra y nos van contando cómo se vive, cómo vive, desde el terror, el terremoto. ¡Mamá, mi espalda! ¡Mamá! 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 ¡ Se cayeron edificios. Puebla es una ciudad que queda a una hora y media del DF, ¿correcto? Puebla es una ciudad, si no me equivoco, colonial y tiene mucha de su arquitectura. Obviamente es antigua, no es una ciudad moderna. A mí me ha llamado la atención, hay un video de este señor que está desde un edificio, desde lo otro de un edificio, y ve como uno a uno se van desplomando los edificios a su alrededor, en su entorno. Como si se activaran bombas, digamos. Como si fueran bombardeados. Terrible. Ahora, cuando yo veo esto, y seguro que a ustedes les pasa lo mismo, ¿estamos preparados para esto? ¿Nosotros estamos preparados? No estamos preparados. No sabemos qué hacer. No vamos a saber qué hacer. No estamos nada preparados. Es más, ya automáticamente aquí se hagan... Inevitables no escuchar la radio, no engancharse con los programas de la tele, los noticieros al menos, a lo largo de la tarde, y comenzar a escuchar todo lo que reportan, ¿no? Bueno, a ver, lo primero, ya va a haber un simulacro nocturno, el 13 de octubre, si no me equivoco, eso va a ocurrir aquí, pero me parece que no es suficiente, me parece que no estamos preparados, me parece que no tenemos una rutina. ¿Tienes una rutina? ¿Tú te preparás en tu casa, diseñada? ¿Sabes qué hacer? ¿Has hablado con tus hijos? Si estás, ¿cómo vas a manejarte? Si ustedes están, ¿quién toma la batuta? Si no estás y tus hijos están en el colegio, ¿quién va a recogerlos? ¿Tienen un punto de encuentro en medio de la... en algún lugar de la ciudad? Obviamente, como me dice Ketu, la mochila de emergencia la tienes, la has revisado, la renovaste, si es que la compraste en algún momento, has vuelto a abrir el cierre hace dos años y ver qué hay. Bueno, todas esas preguntas hay que hacerlas, porque en la mayoría de los... Mira, hay gente que fatalmente queda enterrada, pero los que tienen opción a sobrevivir, si es que tienen una... si están con una mochila encima, esta mochila de emergencia, entre otras cosas tienen un pito en la mochila, ¿saben? Y automáticamente ese solo elemento del silbato ya te puede ayudar frente a una... si estás en medio de los escombros. Automáticamente, pues comienzas a hacer bulla, ¿no? Bueno, vamos a hacer este recuento de imágenes, primeras imágenes de lo ocurrido en México, Puebla. 7,1. Eso es menor de lo que se espera aquí en Lima, ¿saben, no? Aquí está pronosticado, se espera un terremoto de 8,5. No estoy siendo alarmista, no estoy contándoles la historia de... para que se preocupen o para que vean hoy con miedo. No, es real, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir entre... dentro de dos minutos o 15 años, pero va a ocurrir, ¿me entienden? Sí o sí va a ocurrir. Estas son imágenes del diario El País, de España, que reportaba lo ocurrido en México. Eso tiene que ser... Obviamente hay edificios que tienen estos tanques de gas, ¿no? Y explotan fatalmente. Si hacía el pedido, los rescatistas pasaban y pedían que por favor la gente no fumara, que no encendieran cigarrillos, porque había fugas de gas por toda la ciudad. Bueno, esto es en México. Las siguientes imágenes son de California. A ver, estas imágenes corresponden a California. Y siguen muy lejos, tenemos aquí Matucana esta semana. ¿Qué ha pasado? Bueno, no tiene nada de estas imágenes, pero ahí están. Y por último, también imágenes de lo ocurrido en Chile. La naturaleza no pone freno a los fenómenos o desastres. Chile sufrió un terremoto de 5.5 grados de magnitud. El sismo tuvo su epicentro a 45 kilómetros de los vilos y fue sensible en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. Según el servicio meteorológico de ese país, no se presentaron las condiciones para generar una alerta de tsunami en las costas chilenas. Hasta el momento se desconoce si el movimiento telúrico dejó víctimas o costosos daños materiales. El pasado 7 de septiembre, México fue golpeado por un terremoto de magnitud 8.2, el más fuerte registrado en ese país desde 1985. Decenas de personas resultaron muertas por ese sismo que tuvo varias réplicas. Incluso provocó que varios países de América Latina, incluido Chile, declararan una alerta de tsunami. Paragógicamente, hacía unas horas, en México, se acababa de llevar a cabo un simulacro de sismo. Uno. Dos. Las imágenes, esas son de Valparaíso, creo, ¿no? En Chile están recontra entrenados, recontra preparados. Eso cuando nos llegue la hora, la verdad... A ver, a nosotros nos juega, entre otras cosas, este sistema de autoconstrucción que tenemos en el país, ¿no? La gente misma construye su casita en las zonas urbanos marginales y, como entenderán, en los cerros, ni qué decirlo, y, como entenderán, no están preparadas. Eso se viene abajo sí o sí, ¿no? A raíz de lo ocurrido en Matucana, ya saben lo que... El relave minero cae en el río y ya saben lo que va a pasar también. Bien, automáticamente el agua contaminada. O sea, el escenario, la verdad, es muy, 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 muy... Es catastrófico para nosotros, para Lima. Bueno, frente a este tipo de hechos, uno... Lo primero que tiene que hacer es recurrir a la autoridad, a la gente que sabe la ciencia cierta, ¿correcto? Y esto lo hemos escuchado en todos los medios de comunicación y qué sé yo. Lo segundo que tienes que hacer es preguntarte qué haces tú, cómo vas a afrontar lo que va a ocurrir sí o sí, qué tan entrenado están tus hijos, tu familia, en tu casa. Aquí, este es un show de televisión, obviamente recurrimos, ya damos un paso dentro de lo que te permite el show. Hoy he visto en los noticieros, aquí en Panamericana, inclusive, a gente del Instituto Geofísico, qué sé yo, y en una mirada, buscando saber, interpretar qué puede pasar en el futuro. Hoy hemos invitado a Roberto Granda, que es vidente y experto en la lectura del tarot. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación, y es verdad, hay que estar muy preparado, porque hace una semana exacta, yo había pronosticado que el mundo temblaría, y que vendrían terremotos, y acá está la evidencia, ¿no? Entonces, hay que estar preparado, porque mis cartas me siguen saliendo, que Perú se le vecina un gran terremoto. Lo sigo viendo por la zona del sur, probablemente Huaraz, Carhuaz, pero en dos semanas hay que estar preparado. En dos semanas, Lima temblará fuertemente. Hace poco dije yo que esta semana vendrían terremotos, y que Lima temblaría, y definitivamente Lima tembró. Entonces, hay que estar muy preparados. Esto no es cosa de juego, porque esos simulacros los tomamos como bromas, pero las cartas me dicen que nos viene un gran bajón. No siento muchas pérdidas humanas, pero sí de materiales. Se nos aproxima un gran terremoto en el Perú, y hay que estar muy preparados. Es calofriante. A mí, esto de los tiempos, en realidad, es un poco difícil de definir, pero bueno, va a ocurrir sí o sí. Eso es algo que va a ocurrir sí o sí. Suana, ¿quieres hacerle una pregunta? Hola, ¿cómo están? Mal, pues flaca. Si había un terremoto, no es para reírselo. No sé, bueno, se puede hacer algo, no sé, algo como para estar previsto, uno en la casa, más allá de la mochila, algo. Bueno, hay que reconocer una situación de que, como lo dije la semana pasada, la gente tiene que cambiar de actitud. El mundo está cambiando. Y es verdad que se ha pronosticado el 23 de septiembre un fin de mundo que no va a ocurrir, pero las evidencias muestran, la presencia del Señor, las evidencias muestran de que el mundo, las cosas naturales están trayendo desastres, porque el ser humano tiene mucha maldad, mucho pecado en la tierra. Pero estos problemas también significan por la contaminación ambiental. Hay que estar preparados definitivamente, pero como dice la Biblia, las cosas imprevistas se acadecen en cualquier momento. Pero yo sí les vaticino que vendrá fuerte terremoto en el Perú en poco tiempo, en la parte del sur, porque eso no tenemos precisión con el tiempo, pero el tiempo que he vaticinado sí se ha cumplido. Bien, yo leo aquí desde el Twitter una serie de mensajes de solidaridad. Obvio, la Policía Nacional del Perú también se ha plegado el presidente, nuestro presidente también. Y todos estamos ahí, con México. Terremoto en México, Puente de Acapulco, se parte en dos durante el sismo en Morelos. Nosotros estamos intentando comunicarnos con Laura Bosso, que es el personaje más cercano que tenemos, que ustedes conozcan. Todos tenemos un amigo, un familiar, en fin. Y para efectos de un programa de televisión, ella está en México, así es que vamos a seguir tratando de enlazarnos telefónicamente con ella. con ella, ¿de acuerdo? Gente increíble, gente que se ofrece a donar sangre. Ahorita en México, amigos del Twitter, soy sangre A, sé lo difícil que es conseguir en estos momentos. Gente en el Twitter, por ejemplo, un niño, Colonia Guerrero, un niño extraviado, Sebastián II, Fuentes aquí en Colonia, no localiza a su mamá, que vive en arroba la Roma DF. Aunque parezca increíble, las redes sociales juegan un papel importantísimo, porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace leyendo Galdoso? O le está ahorita revisando su Twitter, le da RT a esta niña. Bueno, y ustedes que saben que del millón de seguidores que yo tengo, hay unos cuantos que están en México. Eso es bien importante. Así es que yo les sugiero a todos ustedes que estén en el mismo ejercicio de dar RT. ¿Correcto? De dar RT. Bueno, RPP informa, tres menores fallecidos tras derrumbe en colegio por terremotos en Ciudad de México. Allá van como ciento y algo fallecidos a esta hora. Yo creo que van a ser más fatalmente, lamentablemente. automáticamente los servicios se cortan enfrente a una desgracia de este tipo, saben, ¿no? Energía eléctrica en el acto se corta. El agua, el agua también. Oremos por México es un hashtag que está ahorita circulando por las redes. Ricky Martin tuitea, mi gente de Puerto Rico, el Caribe y México, mi corazón está con ustedes. Somos fuertes y unidos, podemos con todo. Mucho amor. México, mucha fuerza, estoy con ustedes, dice, Ricky Martin. Bueno,